No hay trucos, ni juegos de palabras, pero no encontro otra forma más sincera de decir. Déjame volver, volver contigo. Yo seré tu ruiseñor apasionado, siempre feliz a tu lado. Amor, déjame volver, volver contigo. ¿Y otra vez? Sí. Y otra vez sigue. Seré tu ruiseñor. Es que me sale muy bien eso de caracterizar la canción. No sabes interpretar. ¿Qué contrato acá ya? ¿Motro lado? ¿Ya te vas? Ya. Ay, ¿por qué te vas? Yo también ya lo voy a tocar. Ay, ¿por qué te vas? Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué me falta? ¿Qué me sobra? ¿Qué hago? ¿Qué como? Yo solo abrí como esta. No me digas eso. Dime lo que me falta. Pregúntale qué es lo que me falta. ¿De qué? Para cantar bien. Júrele, Juana. Pues, ¿qué te falta? Más que el karaoke, ya. A ver, pero no. ¡El tope! ¡A ver, no te vas grabando!